Muchas gracias, saludos a toda la gente del TEC, saluditos. Hola, muy buenas noches, nos encontramos el día de hoy con el licenciado Michel Cepeda, egresado de la Universidad Iberoamericana, locutor con más de 15 años de experiencia, ahorita en más 94, y hoy nos va a platicar un poquito acerca de su opinión y su experiencia en el medio. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, saludos a toda la gente del TEC, saluditos. Así es, soy mil, mil, mil ches, y gracias por el controlista. No, gracias por acompañarnos. Primero que nada, vamos a empezar preguntándote un poquito por qué representa para ti ser un personaje reconocido y aceptado por tus radioescuchas y qué compromisos adquieres al tener esta condición de personaje reconocido y que tu voz, tus opiniones llegan a más gente, ¿no? Muchas personas. Mira, pues, digo, comentarles, ¿no? Que es algo que a lo mejor era un sueño húmedo de cuando estás en la universidad, ¿no? Y dices, ay, ¿a poco yo estaré algún día en los medios, no? Cuando se da esa oportunidad, y tengo obviamente el chance de estar al aire, pues te vas dando cuenta que tu vida va cambiando, ¿no? Va cambiando mucho, ¿no? Digo, como berbario, cultural, pues sí que estudié comunicación porque no tenía matemáticas. O sea, la neta, odio a los matemáticos. Y la verdad es que, bueno, hubo oportunidad de entrar al medio. Yo realmente no quería estudiar comunicación, quería estudiar mercadotecnia. Ah. Y hubo oportunidad de poder entrar a los medios, ¿no? Y entrando a los medios, pues ya sabrás. Pues provee lo que es el aire, el estar precisamente en contacto con los radioescuchas. Y de ahí, bueno, pues me dijeron, oye, tienes voz de locutor y yo, ay, ajá. Y de ahí, pues ya sabes, ¿no? Pues ya hubo oportunidad de grabar para ciertas marcas. Empecé yo en grupo así, en 91.7, tuve un programa de un año. Duró un año, una hora diaria. Y de ahí, bueno, pues ya entregada a Ultra. En Ultra estuve ocho años y medio. Y luego de ahí, bueno, pues que te late, pues casi ya voy para cinco años en más 94. Y platicarte, digo, en resumen, unos cuantos segundos de todo lo que ha pasado. Y como bien lo mencionas, volvete un personaje. Sí, sí, es un personaje. Es increíble, ¿no? Como la respuesta de la gente es ante el medio, ¿no? Sobre todo el radio, que es el medio de mayor tema de la persona. Digo, independiente de la tele. Porque la tele, pues tienes que verla, ¿no? Y la radio, pues, puedes escucharla, puedes manejar, puedes subir, puedes bajar. Y sí, te vuelves un... Yo me imagino que un locutor es como el bueno de una novela. Normalmente cuando ves a un actor que te cae bien, lo ves en la calle, ¡ay, cómo me cae bien! El locutor es eso. Nunca somos los villanos, somos los buenos. Salvo que llegáramos a tener algún percance con... Ya sabes, a dañar el sentimiento reprimido de alguien cuando decimos que tal cantante, o tal canción, o tal comentario, se te hace medio burro y demás. Sí puede que alguien le cause eso, ¿no? Pero de bien para sí, yo te puedo decir que en estos, sí, más de 15 años que estaba al aire, he aprendido muchísimo, he aprendido mucho. Me he dado cuenta del valor que tienen muchas cosas de las que digo, muchas cosas de las que represento. Como bien lo mencionas, cuánta gente te escucha. Yo por más que trato de analizar y tratar de ver para atrás, ¿no? De todo lo que he hecho, sí, sí, ha cambiado muchísimo, muchísimo la comunicación. Y, pues, más que un personaje, yo me he vuelto... ¿Sabes qué? Más que sentirme como un personaje, lo que me gusta a mí de mi trabajo es que, a fin de cuentas, Teuelo es un servidor público. Claro. Un servidor público. Yo lo puedo decir porque la carga de comunicación es servicio, ¿no? A fin de cuentas, digo, a mí nunca se me ha subido eso de la fama de que, ay, míralo, sí se te sube cuando quieres ir a un antro y no quieres hacer cola, y mucho menos que ir a un jugador. Por eso te lo ganas, ¿no? Te lo ganas con tantos años al aire, porque, pues, alguna vez le mandaste saludos al cuate que dice, tú si entras, tú no, ¿no? De ahí en fuera, yo creo que mi trabajo es muy light en ese aspecto, porque tengo más amigos que enemigos, afortunadamente. Digo, no manejo muchos de este tema jurídico. Sí, como que ya estoy checando cómo está la onda, pero realmente yo sí te puedo decir que mi trabajo me ha dado muchas satisfacciones, y yo qué te puedo decir, realmente, más que personaje, yo me he vuelto un acompañante de la gente, ¿no? Y mucha gente que me escucha, pues, te la hace saber por distintas vías de comunicación, ¿qué les gusta tu trabajo, no? Y digo, y vale, vale, no estoy, pero ya la gente, tuve a ver en mi gente, ¿no? Tantos fans, ¿no? Pues sí, pues, en realidad la comunicación se ha vuelto una parte muy importante de nuestra vida, y, pues, de acuerdo a tu experiencia, ¿tú cómo crees que la censura afecta la libertad de expresión? Fíjate que es algo muy escabroso, digo, realmente la censura, yo te puedo decir que ha cambiado tanto. Cuando yo empecé, todavía estaba Salinas de Gortari, en el Power, y, bueno, pues, ahí estaba muy, muy recatado el rollo este, ¿no? De que no puedes decir, güey, o sea, ni siquiera en cable, no puedes decirlo, ¿no? Yo también he estado en programas de tele, y, bueno, pues, no, nos traían muy cortos en ese aspecto, porque era cosa como, pues, decir, güey, al aire, ¿no? Y ahora, pues, entra Fox y cambia la cosa, ¿no? Entonces, al entrar el pan, en esto de la comunicación, sí cambió muchísimo, se volvió mucho más flexible. De hecho, se salió de control, yo te puedo decir, porque ahora, pues, ya muchos medios se le pasan haciendo groserías, ¿no? Y, bueno, a fin de cuentas, digo, cada quien su rollo, ¿no? Tú manejas una imagen, ¿no? Ante el público, y si la gente te escuchaba que eras buena onda, pues, todo el tipo tienes que ser buena onda, ¿no? De repente te sales de tu carril y dices, ¡No! ¡Qué poca! O sea, ¡qué poca! Mitchell dijo, ¡qué poca! O sea, güey, y la gente dice, güey, no, ha cambiado, ¿no? Ahora que, bueno, entra Calderón, yo te puedo decir que, bueno, pues, ahí, obviamente, se ha tratado de regresar a los buenos costumbres, que realmente, bueno, pues, de la libertad de expresión, realmente nunca ha sido al 100%, ni aún con Fox, ¿no? O sea, había ciertos parámetros, tú ahí podías hacer ciertos chistes, pero no podías juzgar a la gente. Entonces, en cuestiones políticas, en cualquier empresa, tanto en Grupo Sama, de Ultra, como en Cinco Radio, de los cañeros, obviamente, no puedes meterte en temas escabrosos de política. Por lo mismo de que, pues, hay muchos intereses en tu medio, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que la libertad de expresión, realmente, ha sido modificada, cómoda, pero no ha existido al 100%. O sea, ¿actualmente se te pide hablar o dejar de hablar de alguna persona así como directamente? De hecho, nunca, o sea, nosotros como unicólogos, más que nada como locutores, si lo quieres ver así, nosotros estamos enfocados más al entretenimiento, ¿sí? ¿Qué es el entretenimiento? Pues no te mientes en camisas de uncebaras, no, 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 no vas más allá. O sea, si llega a haber algún percance en el cual tú quisieras decir, ¿saben qué? Yo pienso que tal diputada es un trancha, ¿por qué saben o qué no? O sea, prácticamente ahí tendrías un problema con la misma situación. Porque te está saliendo de tu propio fin, de tu propio espacio. Nosotros estamos para entretenimiento, para crítica, para censura y otras cosas. Obviamente está el departamento de noticias, y ellos sí son los que se encargan de espepitar tanta cosa, ¿no? Pues sí, bueno, y en este nivel, ¿en algún momento ha llegado el caso de que te has enfrentado a que alguno de tus comentarios ha trascendido a nivel jurídico? O sea, ¿has caído en daño moral? Fíjate que hace muchos años, precisamente arrancaba Edith Márquez, con... Fue un error, mi fantasía. Canto muy parecido. Edith Márquez, que es poblana, obviamente, pues salía de papá soltero, llegó a la estación, la entrevistamos, y realmente el boom de ella fue... Pues, papá soltero. Entonces, ¿quién era Edith Márquez? Pues, papá soltero, y estuve en Timiriche, para de contar, ¿no? Pero ahora como solista no tenía mucho auge, ¿no? Entonces yo fui preparando el área para que ya sabes, oye, la gente que te ubique, no, pero realmente no pegaste en Timiriche, pegaste con papá soltero, y empezó a enojarse, empezó a alterarse obviamente la entrevista, y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Nos podemos enfocar a mi disco, y yo, o sea, qué fresa, ¿no? Digo, realmente, ya platicaremos de cuál es la misión de nosotros como comunicadores, y la misión de los artistas que, pues, son un producto, o sea, discúlpenme, pero perdónenme, pero son un producto, ¿no? Y yo manejo productos, y bueno, entonces, pues se alteró, nos enfocamos precisamente en la entrevista, y de ahí salió el tema de que, pues yo le dije, oye, para hacer tu primer disco y grabar en Estados Unidos, qué padre, ¿no? ¿Quién te dijo? Yo lo grabé en México. Y yo, ah, pues mira, esta hojita que me dio tu disquera, dice que grabaste los coros en Los Ángeles. Ay, sí, sí, te lo vi en mi dedo. ¿Sabes qué? Se acabó la entrevista. Entonces se enojó, ya su manager me quería golpear, el de la disquera lo entrenó, y realmente pues se dio cuenta que estaba muy alzada la mujer, que ahorita es mi súper amiga, pero, obviamente, entonces, pues sí, se salta el video mal, bueno, censuramos su tema, le pegó porque Puebla pues perdió mucho, es un mercado importante para que no se tocara su rola, por la condición en la que venía, muy, muy mala mano. Ahí se puede decir que hubo una demanda, hubo una demanda, pero esa demanda fue precisamente para el director artístico. El director artístico fue el que recibió la demanda por parte de los abogados de Márquez, en la cual esa demanda era de porque no pasaba su tema al aire. Ah, ok, o sea, la demanda se fue por otro lado. Por otro lado, por la censura que se le estaba explicando. Y se le explicó, obviamente, al abogado cuál fue la situación, y punto. Digo, eso es lo más cercano que yo he llegado a ver, afortunadamente, en esto de tener alguna demanda, exactamente. Bueno, en tu opinión, hasta aquí.